Más de 37 millones de dólares habrían sido presuntamente lavados en Santo Domingo. Sería uno de los casos de mayor cuantía del país. Movimientos financieros inusuales por alrededor de 24 millones y medio de dólares. Y que en verdad su patrimonio mediante la adquisición de varios otros bienes muebles e inmuebles en un aproximado de 13 millones de dólares desde el año 2010 hasta el año 2016 en que se registra este movimiento inusual. El general Carlos Alulema, jefe nacional antinarcóticos, llegó a Santo Domingo para dar la versión oficial de los resultados de lavado de activos dentro del delito de usura que supuestamente se habría perpetrado en un local de compra y venta de carros y en otros negocios de maquinarias. Pero básicamente es el delito de usura. Son más de 300 vehículos. Entonces en ese sentido cada uno tiene su proyección solo en vehículos. Ahora vamos de propiedades, una mansión lujosa con su piscina y así sucesivamente va sumando a fincas, haciendas. Se anunció que las incautaciones de más vehículos y propiedades continuarán. Más de un centenar adicional de vehículos que procederemos en las próximas horas con la orden respectiva al juez a proceder a incautar también. Si no se demuestra la legalidad de los bienes incautados, estos no volverán al dominio de sus dueños. La ley establece que viene la confiscación precisamente y ya pasan a propiedad del Estado. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 Horas.